Por favor, aquí estoy, yo te puedo hacer de extra, voy avanzando, escalando, vamos a ver. Vamos a ver qué pasa, qué personaje me pueden dar. A ver qué persona... De Rosángel Espinosa, porque ella conversa con nosotros y nos habla de este cameo que tuvo en Al Fondo del Sitio y que de hecho ahora quiere probar suerte en la actuación. ¿Tú crees, China, que yo pueda tener un cameo, al menos? Sí. Acá en América, en Más Espectador, los tengo un cameito. Ayer tuve un cameo en América. Iba a decir una cosa horrible. Mejor vamos a ver la nota. Y de ahí te la digo. ¡Los guerreros! Rosángel Espinosa y sus compañeros de EG aparecieron en una escena en Al Fondo y Sitio. La presencia de la chica selfie dejó atónitos a Joel y Gaspar. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¿Por qué no le dijiste nada? Pero me Rosángela. ¿Quién te rosa? Rosángela. ¿Te rosa, Rosángela? No, vamos, ¿por qué? Por favor, aquí estoy. Yo te puedo hacer de extra. Voy avanzando, escalando. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué personaje me pueden dar? A ver qué personaje, ¿no? Yo no sé. Yo puedo hacer de todo. No te preocupes. Puedes alborotar las nuevas logos. Claro, exactamente. Espérate, yo tengo que... Este es mi momento. Este es mi momento, por favor. los productores de un buen fan club a que hoy están tan contentísima han hecho un collage y todos los edits y si ellos lo disfrutan más inclusive que yo igual para mí es es emocionante pues haber salido aunque sea unos segundos en la serie más exitosa del perú que es al fondo y si el par y joel se quedaron así se van a quedar así todavía más congelados cuando aparece con mi persona confiesa que siempre tuvo ilusión de participar en la exitosa serie imaginó que a esas alturas su deseo se haría realidad yo dije es mi primera vez en el fondo y sitio yo siempre quise salir aunque sea de extraía de verdad que si antes que entra la televisión y todo eso yo dije quiero algún día salir al fondo y sitio en extra incluso un casting y yo nunca fui entonces dije pucha ya llegará mi oportunidad y nunca bueno ahora que estoy en este guerra por eso salí no tiene pendiente seguir tomando clases de actuación le llama mucho la atención pero tiene claro debe prepararse para desarrollar un buen papel han dicho que bonita salgo que linda porque no entro a la actuación porque que no sé qué y me jalan las orejas todo de todo me dicen ya ok voy a evaluar voy a llevar unas clases citas como les estuve llevando pero quiero unas particulares para poder como que estar más tranquila no porque si te te comento que cuando hay clases grupales es un poco para mí es un toque incómodo porque ven asumen que yo no sé si comienzan a grabar y eso lo que no quiero yo quiero llegar un clases particulares y ver qué pasa no quiero forzar nada si es es y no bueno yo no siempre te he dicho que también tiene muy bien si fui fui a unos talleres sí y todo súper bien pero como te estaba diciendo yo yo me sentía la mamá de todos y ves un poco y un poco un poco porque asumen que bueno porque estoy en la tele tengo bastante experiencia como que me miran raro entonces como que un tema de concentración no se perfió mejor ya unas clases particulares además eso obviamente llevar unas clases también grupales no y 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 Gracias por ver el video.